Estos servicios se representan en un esfuerzo del Ministerio Público por permitir el acceso a la justicia de una forma directa, ágil y segura en la presentación de denuncias. Permitirán al Ministerio Público obtener la información de los hechos delictivos de forma más pronta. Esto en coordinación con la Secretaría de Política Criminal, lo cual se verificó que la información a recopilar tuviera o incluyera los elementos necesarios para la construcción de modelos de análisis criminal, a manera que el Ministerio Público tuviera una herramienta no sólo de recibir denuncias, sino una herramienta que facilitara la persecución penal del fenómeno criminal de robo y hurto de teléfonos, que es una situación que aqueja directamente a la ciudadanía. ¿Cómo funciona? El usuario debe registrar la información personal, la cual se verificará con el Registro Nacional de Personas, con esto constituyendo una certeza jurídica de la persona que denuncia. Así que yo el día de hoy quiero agradecer al Ministerio Público por permitirnos trabajar en equipo con ustedes, en desarrollar estas herramientas. Guatemala Visible es una institución pequeña, pero consideramos de alto impacto, que todo el trabajo que hacemos, lo hacemos utilizando la tecnología para poder ser efectivos en el trabajo que hacemos. Exhorto a la señora Fiscal General y a su equipo de trabajo a seguir innovando. Este es un tema importante. No hay que tenerle miedo a la tecnología en el sector justicia. Y en esto creo que los abogados somos los más culpables de alejarnos cada vez más y seguir apegados a la escritura, apegados a las formalidades, cuando en realidad la firma electrónica, el envío digital de documentos y otras facilidades que brinda la tecnología hoy son de muy fácil acceso y el Ministerio Público está dando un ejemplo de que esto es posible, de que esto es una realidad y ante esa realidad, pues hay que aprovechar de la oportunidad que tenemos para ello. Como funcionarios y empleados públicos de esta institución que pertenece al Estado de Guatemala, estamos en la obligación de poder prestar un servicio de calidad y calidez para nuestros guatemaltecos. Y en respuesta al eje 2 de mi plan estratégico de trabajo para el Ministerio Público, en el que se plantea la meta de fortalecer la respuesta ante la criminalidad organizada, la corrupción, los delitos contra la vida y contra las extorsiones, hoy estamos implementando el sistema de denuncias electrónicas individuales e institucionales, así como el sistema de quejas electrónicas por atención al servicio. Con la implementación de estos tres sistemas, como Ministerio Público, estamos avanzando hacia la modernidad, pero sobre todo, estamos dando un salto cualitativo para la población guatemalteca en cuanto a brindar a la ciudadanía un acceso expedito a sus denuncias. El sistema de denuncias electrónicas individuales permite, a través de acceso a una página web y a una aplicación que se pueda descargar al teléfono móvil, que las personas obtengan denuncias o constancias de extravío, robo o hurto de documentos, celulares y otros objetos. El sistema de denuncias electrónicas institucionales, además de fortalecer los nexos entre las instituciones que formamos parte del convenio, facilitará y agilizará la presentación de denuncias que se hacen en el Ministerio Público y permitirá también que quien denuncia pueda darle seguimiento a su caso.